Ella llegó desde Perú persiguiendo un sueño. Soy Adalí Montero, tengo 36 años y soy de Perú. Casting, fui cantando un tema de Janis Joplin. En el camino, mientras llegaba al lugar, una canción de Ricardo Montandé se vino a mi cabeza y empecé a tararearla, pero no como para cantarla en la audición, sino como calentando, ¿sabes? Y decía, guau, ¿cómo canta este hombre? Y cuando llego al casting, canto el tema en inglés y me dicen, ah, uno en español, no sé qué, algo así. Y pum, salió la canción de Ricardo. Fue una cosa muy extraña y muy emocionante y ahora más aún saber de que él va a escucharme cantar una canción de él. ¡Gracias!